Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les presento un tour de ropa. Bueno, vamos a empezar con uno. Vamos a empezar. Ah, denle like, suscríbanse con este video. ¿Para qué es esa ropa? Para ir como cuando hay mucho calor y uno quiere como frescarse. Muy bien. Vamos a empezar con otra ropa. Lo siento por ver como tanto desorden, pero... Es que aquí en este video hay mucha ropa. Muy bien, ¿para qué es esta ropa? Para ir como a un desecicio y esas cosas. Y miran. ¿Y algo de ropa elegante no tienes? En claro que sí. Y se cayó el lazo. ¿Qué colores son esos? Azul con estrellitas. Rojo, amarillo. Azul, rojo. Le falta una en agua. ¿Y esta ropa para qué la usarías? Para como un desfrile. Con las zapatillas. Bueno, muy bien. Me encanta esta ropa. Adiós. Bye, bye. Denle like y suscríbanse hasta la campanita. Ring, ring. Chao. 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 Gracias.